Está llegando la tarde, la adrenalina se me está metiendo aquí por la sangre Yo fui para el closet buscándola con mi para sicalarme La noche está bien buena, la noche está que al día Para darle noche de acción Que se preparen todas las mujeres, noche de acción Yo quiero una mami, va a llevarla al cuarto, brinda la acción Que no estamos pa' depresión, estamos pa' acción Parecero en el acto, ahora sí que me mato, bellaqueo con un poco de barco Mami, siente el impacto, porque hoy no va a quedar con el gasto Que no apague las luces, ahora que ella se luce, con su baile y con su cuerpo se luce Dile que no produce, pues ahí se lo puse, este ritmo que Montana produce Niki JBL Prepárate, invítete Que esta noche no hubimos que pares Espérame, ahí estáé Que esta noche no hay que nos pares Prepárate, invítete Que esta noche no hubimos que pares Espérame, ahí estáé Que esta noche no hay que nos pares Ella quiere que le den, que le den, que le den, acción y mucha acción Ella quiere que le den, que le den, que le den, que le den, acción y mucha acción Que se preparen todas las mujeres, noche de acción Yo quiero una mami pa' llevar al cuarto brinda la acción Que no estamos pa' depresión, que estamos pa' acción